Tu fuiste el verbo en el principio, o mi herido de Dios. El misterio de tu gloria revela en tu amor. Cuánimosos en nombres, cuánimosos en nombres, el nombre de Jesús, mi Él. Cuánimosos en nombres, nada sé yo. Cuánimosos en nombres, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me veniste a rescatar. Mi transgresión, tu perdonaste, nada nos separará. Cuánimosos en nombres, majestos en nombres, el nombre de Jesús, mi Él. Cuánimosos en nombres, no hay otro nombre. Cuánimosos en nombres, no hay otro nombre. Cuánimosos en nombres, no hay otro nombre. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino. Y tuyo es el reino. Y tuyo es la gloria. Tuyo es el poder y autoridad. Y poderoso es su nombre. Es poderoso es su nombre. Es el nombre de Jesús, mi Él. Es poderoso es su nombre. Es lo que suerte es su nombre. Es poderoso es su nombre. Es poderoso es su nombre. No hay otro nombre. Es inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás Y tuyo es el reino Y tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderosos son hombres Y poderosos son hombres El nombre de Jesús mi Rey Poderosos son hombres Y incomparables ser Poderosos son hombres No hay otro nombre Poderosos son hombres No hay otro nombre Poderosos son hombres No hay otro nombre Stand and join us Let's sing one chorus of that Let's sing what a powerful name it is What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand against What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is What a powerful name it is Gracias.